Son las 3 de la mañana Estoy en tu ventana Buscándote amor Escucha por favor Es lo que estás pensando Llegando aquí tomando Vete ya de aquí Déjame dormir Pero yo no puedo irme Sin un beso Pero ya es muy tarde Y no te quiero ver Hago lo que quieras Perdóname mi nena Perdóname mi nena Yo no te lo creo Que no tienes pena Que no tienes pena Estoy cantando Perdóname Te estoy diciendo ¿Qué más puedo esperar por ti? Perdóname mi nena Tú no sabes todo lo que yo sufrí Sufrí Sal un ratito Déjate, explico Lo que pasó Soy un maldito Te necesito Perdóname Hago lo que quieras, perdóname mi nena Yo no te recuerdo, que no tienes pena Estoy cantando Perdóname Te estoy diciendo Estoy cantando Estoy cantando Estoy cantando Uno, dos, tres ¡Woo! ¡Adiós, guión! ¿No es en el sol? All right, all right, I'll bring it back, I'll bring it back Oh, oh, oh muy bien L动ame 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 Hago lo que quieras, perdóname mi nena Y aún no te lo creo, que no tienes pena Estoy cantando ¡Gracias! ¡Gracias!